Un elemento importante sobre las cosas que nosotros hemos ganado en la República Dominicana y que ojalá sigan funcionando de manera correcta. Cuando uno hace un análisis objetivo o un comentario objetivo, es decir, algo que se puede palpar, ¿verdad? Que se puede ver, que se puede comprobar y que se puede contrastar, es decir, comparar con otras situaciones. Es importante, ¿verdad? Compartirlo con la gente. El fin de semana pasado, nosotros estuvimos por La Romana y como he compartido aquí siempre, a mí me gusta siempre quedarme en los pueblos para conocer el comportamiento social de su gente. Le voy a dar un dato, muchachos, ahora. Y ojalá podamos ir a La Romana para comprobarlo. Me gusta ver el comportamiento de los pueblos, ver su cultura, ver cómo la gente piensa, cómo actúa. Eso es importante. Y estuvimos por La Romana y en una ocasión, llegando a Casa de Campo, el vehículo nos dio un fallo eléctrico. Oigan, señores, oigan esto. Yo estoy en La Romana, cerca del aeropuerto, y el carro, cuando lo fui a encender, me dio un fallo eléctrico en la garita de entrada de Casa de Campo. Le pregunto al agente de seguridad si no tienen un jumpeador. Bueno, nadie tiene un jumpeador. Y entonces, digo, pero es verdad que el agente de seguridad vial está en todo el país, prácticamente. Llamo al 911 y en 25 minutos, porque se equivocaron de ruta, estaban a mi lado. Míralo ahí. Yo a todos les hago fotos porque a mí me gusta documentar las cosas. En 25 minutos llegó esa unidad. Señores, miren qué unidad. Eso no se parece a la policía. Pongan la otra foto. En 25 minutos ya estaban a mi lado ahí. Llegan con de todo. Te hacen un levantamiento, te toman tu número, y te resuelven tu problema. Totalmente gratis, señores. Ese servicio, ese servicio, nosotros tenemos que protegerlo por encima de todo lo que tiene que ver con la politiquería. Porque, y esto es importante que usted lo sepa, miren que yo no lo, honestamente, yo no lo sabía. Cuando usted tiene una emergencia de su vehículo, no se preocupe en pensar en el número de asistencia vial. Llame al 911. Y ellos lo conectan. Eso es algo maravilloso. Incluso, cuando usted se desespera, usted llama al 911 y ellos le dicen, miren, la unidad está a tantos minutos de usted. Porque ellos hacen una triangulación de las ubicaciones. ¿Saben dónde está la unidad? Porque había pasado alrededor de 20 minutos. Y yo entonces, entre para acá, muchachos. Entonces, yo llamé de nuevo, quizás pensando que se le había escapado. Y me dijeron, no, la unidad se equivocó en la ruta, pero ya está cerca de donde usted está. Yo la estoy viendo, me dijo el operador. De manera que ahí usted ve la importancia de este servicio. Y ahí usted se siente protegido. Ahí usted se siente valorado. Y, quiera sea o no, eso hay que destacárselo al gobierno del PLD y, en este caso específico, a Gonzalo Castillo. Cáigale mal a quien le caiga mal. Pero, cuando usted entra, eso es por mencionar ese servicio, que tenemos que protegerlo. Cuando usted entra a la capital, y es la imagen que le quiero presentar ahora, haga un ejercicio, ¿verdad?, lógico. Y diga, si este elevado que está aquí frente a mí, pongan elevado, muchachos, no existiera, ¿dónde tuviera la cola de vehículo? Miren esto. Que, señores, vayan a la capital. El que no va frecuentemente. Dese una vuelta por la capital a eso de las 11, 12 del mediodía. Y usted, cada vez que usted llega a un elevado, de los tantos que hay, usted va a pensar, se va a hacer esta pregunta. Si este elevado no estuviera aquí, ¿dónde estaría la cola de vehículo? Porque el elevado lo que te permite es no pararte en un semáforo, ¿verdad? Es un expreso. Es un expreso que te permite volarte una intercepción. Entonces, cada vez que usted vaya a Santo Domingo, usted va a decir, ¿verdad? ¿Dónde estaría yo si ese expreso o ese elevado no estuviera aquí? Que es una idea genial. Yo no sé si fue del propio Leonel o él tenía un asesor, pero es una idea genial del doctor Leonel Fernández en aquel momento, que lo criticaron muchísimo, recuerdo yo. Muchísimos lo criticaron. Pero hoy, lo que pasa es que el dominicano es malagradecido, en el sentido de que usted, después que tiene las cosas, ya usted no las valora. Pero uno, por ejemplo, que siempre está haciendo comparaciones, cuando va por ahí dice, caramba, qué importante. Pero no solamente eso. Yo iba por la avenida Circunvalación, que te saca, ¿verdad?, de Santo Domingo, te tira al este, que tú ni siquiera tienes que pasar por San Pedro, te tira directamente a la romana, derechito, y tú te ahorras alrededor de dos horas de camino. Así es. Entonces, señores, son de las cosas que se pensaron bien y que hoy están dando resultados. Lo que pasa es que nosotros, después que tenemos la ventaja, ya no le damos el valor. Qué importante, y con esto concluyo. Eso que tú dices, en la parte de la inversión y lo que fue el déficit que hubo cuando se hizo ya la extensión y la terminación del coral, fueron 84 mil millones, pero están ahí. Claro. ¿Qué resulta? Los préstamos actuales del gobierno están en un banco reservado. No se sabe para qué, pero se han aprobado. Entonces, ¿qué es lo que quiero destacar con estos señores? Lo que hemos ganado y el riesgo de perder eso que hemos ganado. Porque usted dirá, bueno, la autopista del coral sí está ahí y te beneficia porque te ahorra tiempo y dinero y seguridad. No es lo mismo andar por un callejón o por una calle cualquiera de doble vía que tú puedes ir por una avenida, ¿verdad? Avenida de circunvalación de una sola vía, bastante amplia, con seguridad. Entonces, son de las cosas que cuando usted se mueve de pueblo en su país, estamos hablando, porque usted no puede hacer comparaciones con Estados Unidos, nos llevan a la milla en tiempo y desarrollo. Pero en este país, cuando usted sale y ve la cultura y ve los pueblos, usted se da cuenta de las cosas que hemos ganado y el riesgo de perder algunos de sus servicios. Así que felicito, ¿verdad? a este sistema del 911 y el sistema de asistencia vial. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que existe! Porque usted no te ha quedado en ninguna parte. Siempre y cuando usted esté cerca de una avenida, de esa importante, va a llegar la asistencia vial a donde usted para socorrerlo de manera gratuita. Eso es muy importante. Usted se siente que sus impuestos, en ese momento, ahí usted siente que sus impuestos valen la pena pagarlo. Muchas gracias. Gracias a ti, Yerjan. ¡Qué bien!